¿Y dónde está Vallejo? Que no lo veo. Ahí, en este lado, entrebelado. Esa era la respuesta. ¿Viva? Bueno, muy bien. La burga Pintosalir va a ser un parate seguramente para cantar con los colegas. Y los esperamos para que luego hagan su descargo de este lado también. Ahí se viene la burga. Bueno, no van a frenar. Se viene la burga de Gustavo Vallejo. Se viene... Mirá, vamos a hablar con alguno de los protagonistas. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Todo bien? Feliz carnaval. Todo lo pasado, muchas gracias. Yo estoy pasando bien. Impecable. No, 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 no. Lo dejamos, comparte. ¿Cómo le gusta el cucurucho a Gustavo? Feliz carnaval, me agotro. Vamos, comparte. De Pintos Ale. De Pintos Ale. Dejamos a los compañeros ahí. De Pintos Ale. De Pintos Ale. Un, dos, tres. De Pintos Ale. Deja su abrazo. De hecho canción en el final. Para la barriada y corazón. Es el año ya me vestido y volvé para salir cuando se me pinte el carnaval. ¡Fuerte el aplauso para Pintos Ale. Y acá tenemos a Gustavo. Bueno, buenas noches, Gustavo. Hola, hola, ¿cómo andás? Bien, Gonzalo. Acá, chocan, chocan. No, después de dos años estarás así, ¿viste? Volver a hacer esto que está divino. Empezar un nuevo carnaval. Disfrutarlo con los compañeros. Agradecer. Mirá, ya que me dan la oportunidad, quiero agradecer a la sede de Río Negro que nos brindó casi dos años. Inclusive el año pasado que no hubo carnaval. Agradecer, voy a nombrar a tres presidentes, porque no voy a nombrar a todos, pero a Cachete Senatore, a Gerardo Senatore, a Damián Senatore y ahora a José Luis, que nos están apoyando ahí y nos aguantan una semana más por lo menos. Bueno, mañana 22.30, ¿qué era? Bueno, si el tiempo quiere, 22.30, ¿no? Después, ahora le decía a Patricia, le digo, yo ya no me acuerdo ni cuándo veníamos, ¿viste? Pero estaba buenísimo, yo deseaba venir por un tema de que ya estaba el espectáculo sabido. Obviamente que se sirve ensayar y bla, 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 para ajustar alguna cosa. Pero estaba, yo qué sé, con Eugenia decíamos, quiero agregarle cosas, quiero agregarle cosas. Le digo, no quiero, le digo, ya está, ya fue, ya estamos. Bueno, mañana, martes 22.30, aquí en el Ex Estación de Afe y el jueves vuelven a la segunda ronda. 22 horas. Bueno, los esperamos a todos, vengan a acompañar en la burga, acompañen a los carnavaleros maragatos, apóyennos, que sin ustedes esto no es posible. Así que está, muchas gracias. Y ahí pasó, Gustavo Vallejo, director, responsable de la burga, pintó salir.